... Estamos con Verónica acá en la Feria Municipal y ustedes vinieron desde el curso de la Asamblea Permanente en Defensa de la Educación Pública a comentar, a charlar con los puesteros sobre qué tema en particular. Nosotros estamos... Buenas tardes, buenos días. Estamos trabajando sobre el proyecto 2019. El viernes se dio una charla abierta a cargo del profesor Mario Liane con Maguengallo también acerca de lo que realmente va a ser la aplicación del presupuesto 2019, que se habla muchísimo del déficit cero que en realidad es un engaño, es una mentira. Lo que se está haciendo es achicar el Estado en el presupuesto en cuanto no solamente a educación pública sino también a salud y bueno, todo lo que tiene que ver con servicios a la gente y lo que queda fuera de este déficit cero es el pago a la deuda externa. Lo que se viene realmente es muy preocupante, por eso queremos hacer un trabajo de concientización, por eso nos vamos acercando a los lugares públicos de a poco. Hoy estamos en la Feria Municipal para conversar, no solamente con los puesteros sino también por ahí con la gente. La idea es llegar a todos los lugares posibles para explicar, los folletos fueron armados por los economistas de la universidad, explicando muy sencillamente a la gente la idea de llegar al pueblo y explicarles muy bien lo que va a pasar el año que viene para ver también los frentes de lucha. Nosotros en el curso seguimos en pie de lucha con el frente estudiantil, docentes, graduados y alumnos, estudiantes, para ponerle en el pecho a toda esta situación de crisis. Hay un dato que es muy alarmante que es el tema de cada 100 pesos, decía Liani, 18 pesos son destinados a intereses de deuda, ni siquiera a pagar la deuda sino a intereses de deuda. ¿Esto es así? Esto es así, no solamente lo que va creciendo es la deuda, vamos tomando deuda cada vez más, sino también los intereses. Lo que se quiere llegar a pagar con todo este achicamiento que estamos sufriendo actualmente son los intereses apenas de la deuda. La deuda sigue estando intacta, es más, sigue creciendo porque seguimos tomando deuda. Así que bueno, es súper alarmante y la idea es llegar a justamente todos los sectores posibles. También quiero recordar que estamos apoyando la lucha de los estudiantes secundarios por las condiciones edilicias, no tienen respuestas del consejo escolar y bueno, del ministerio o de algunas autoridades en sí. Entonces mañana a las 10 de la mañana vamos a estar en el consejo escolar frente al Banco Patagonia en la calle Sarmiento para pedir justamente que se les dé respuesta a las condiciones edilicias de los estudiantes secundarios que también se están movilizando. Esto fue creciendo, al principio fue centro de estudiantes, después un grupo de autoconvocados que surgen las vacaciones, se sumaron docentes, se sumaron graduados, se sumó gente de la comunidad en sí. Empezamos a trabajar con los gremios, los diferentes frentes gremiales, participamos en las marchas, en las convocatorias. Y ahora también se sumó una mesa técnica, se llama, de los estudiantes secundarios que también comenzaron a movilizarse. Y sumamos, estamos abiertos a que todas esas personas que hoy vamos a hablar o que nos encontremos por ahí, vayan sumándose a este frente de lucha para poder hacerle justamente frente y exigir que se nos garanticen condiciones dignas no solamente de educación, sino de vida en general. Muchas gracias, Brónica. No, gracias a ustedes.